Cuando fueron a la comisaría, dijeron solamente quiero que la policía vaya a hacer una constatación, porque coordinaron conmigo. Luego que el pasado domingo, en horas de la mañana, la fiscal de turno a exhortar a los trabajadores del empresario hotelero Edward Hoyos Pérez, evitar cualquier enfrentamiento con la otra parte integrada por trabajadores del doctor Beltrán Lozano, cuyo terreno habría sido invadido una vez más. Los presuntos usurbadores intentaron ingresar al predio que se encuentra en litigio, haciendo caso omiso a la disposición de la representante del Ministerio Público. La fiscal, acompañada de miembros policiales, llegaron hasta dicha probidad y constataron los hechos. Y han cerrado, han puesto, por supuesto que sí. Todo eso, usted dice, se ha hecho con antelación, antes. Más bien, estas personas han ingresado con personas de dudosa reputación y ya se han ido también. En la madrugada han salido. Yo he dejado constancia de eso. Ya ha venido la suboficial Fernández a hacer esa contratación. Él les ha tomado foto, ha filmado, para que usted verifique que con antelación ya existe la investigación. No hay hecho nuevo. Si ustedes consideran que hay hecho nuevo, muy bien. Ingresemos a ver cuál es el hecho nuevo. En presencia del señor Moreno hemos retirado toda la manta con la que han cerrado. Ya existe aquí, el suboficial Valladares lo ha verificado. Ha verificado que han bajado personas de arriba y que se han metido en la propiedad del señor Hoyos. ¿Y esas personas están ahí, doctora? ¿Usted verá aquí en el acta que están identificados? ¿Esas 15 personas están ahí? ¿Las mismas? Por supuesto, las mismas. Pero ha estado en propiedad, en propiedad de Beltrán Lozano. No en la propiedad de Hoyos. ¿Se verificará después en la propiedad, doctora? Porque hay una propiedad más antigua. Por supuesto, eso es lo que ha hecho la doctora también. Durante las diligencias, se pudo comprobar que personas desconocidas hicieron algunas modificaciones, a pesar que estaba prohibido. Yo le pregunto a usted, usted es mi derecho a preguntarle. Yo le estoy señalando que a ninguna de las partes les corresponde. Ya, entonces, eso deje. Porque usted me ha dicho que sus trabajadores han tenido que salir corriendo. Eso también quisiera. Eso es lo que nos ha preguntado. El día de ayer. Sí, el día de ayer. Hoy día. No, en todo momento, en todo momento. Los agreden, los ofenden, los amenazan. Lo que ha pasado ayer, antes de ayer. Ya, ok. Entonces, me gustaría que también quede en acta, que estos señores trabajadores no pueden pasar por, no pueden pasar, de acá para allá. Ustedes han visto perfectamente. Que entra y pasan. Si estuvieran viendo... Sí, hay una presención corriente. El otro lado también es nuestro programa. Ya, que vayan por afuera. Que vayan por afuera. Que vayan por afuera. Tampoco se dan algunos enfrentamientos. Tampoco, ¿por qué corren? Entren, entren a jalar la manta.